¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Y entonces, ahora sí, buenas tardes de nuevo. Esta Wikiclase tiene como título Alfabetización Mediática Informacional y Wikipedia. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que está un poquito lejos en términos de distancia. Ella es docente en Argentina. Se llama Miriam La Torre y ella es licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Tecnología Educativa por parte de la Universidad de Buenos Aires. Y se dedica al diseño de propuestas y materiales educativos para la educación a distancia. Y pues ha trabajado en diversos programas del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, pues precisamente allá en Argentina. Entonces, estamos muy emocionadas, muy emocionados, porque pues a nivel regional nos hablaron del trabajo de Miriam. Y además también los conocemos. Seguramente ella les va a contar más en detalle cuál ha sido su vínculo con el movimiento Wikimedia. Y no siendo más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por convocarme. La verdad que estoy muy feliz de poder compartir este rato con ustedes. Conocer también un poco la realidad educativa y sus experiencias también allá en Colombia. Así que un placer estar compartiendo. Bueno, si les parece bien, empiezo a compartir pantalla. Y avanzamos un poco la idea hoy. Yo sé que ustedes accedieron a unos materiales de lectura, donde tienen algunas definiciones respecto de la educación mediática e informacional. Y además ya tuvieron una primera sesión en el marco de las Wikiclases. Que comentario entre paréntesis, me encanta la estética que han elegido. La ilustradora o ilustradora ahí hizo un trabajo genial. Así que bueno, un poco considerando también esa base, avanzamos hoy sobre algunas cuestiones. Bueno, vamos a compartir. Ahí vamos. Corro un cachito el diálogo de Zoom y ahí arrancamos. Bueno, muy bien. Entonces, esta segunda sesión vamos a trabajar un poco algunas cuestiones respecto a la alfabetización mediática e informacional. Y sobre algunas cuestiones también importantes de Wikipedia. Yo sé que algunos están transitando sus primeras experiencias para empezar a entender cómo funciona Wikipedia. Algunos ya empezaron con alguna experiencia de edición, pero vamos a ir de a poco. Lo que les dejo acá abajo es un hashtag Wikiclases. Que sea alguno que utiliza las redes y tenga ganas de replicar algo de lo que va sucediendo en el marco de esta sesión. Más allá del Zoom, bienvenido. Soy arroba Miri Latorre en las redes, así que si me quieren etiquetar también, bienvenido. Bueno, voy a arrancar con esta... Si hay comentarios en chat y eso, Moni, te pido que me avisen, me interrumpen, no pasa nada. Recuperé para arrancar esta primera frase que dice, la historia es esa gran narrativa que construimos entre todos. Que es una frase que recuperé de un reportaje, no está mal escrito, realizado por Álvaro Bravo, que es un periodista español. Él hizo algunos reportajes, algunas entrevistas, y las tradujo a un rap, que después al final vamos a escuchar juntos. Pero me pareció interesante como apertura, un poco desde una mirada metafórica también, ¿no? Me gusta mucho pensar en cómo las metáforas nos ayudan a entender algunos procesos. Y pensando que, si la historia es esa gran narrativa que construimos entre todos, ¿Dónde y cómo hoy podemos escribirla? ¿Y quiénes podemos escribirla? Si pensamos hace algunos años, antes de la revolución digital, esta frase podría ser, bueno, la historia la escriben los que ganan, la historia la escriben quienes detentan los medios de producción de la información, pero si pensamos de la revolución digital a esta parte, la historia podemos escribirla quien tenga una conexión a internet, un dispositivo, pero digamos que casi cualquiera puede hacer ese aporte a la construcción de esta narrativa que nos incluya, que tenga distintas perspectivas, que incluya a las distintas historias, distintos puntos de vista, y acá es donde se pone interesante, ¿no? Otra de las metáforas que me gusta mucho pensar, vieron que hay series, y hay producciones cinematográficas que nos ayudan un montón en educación a pensar distintos temas. En este caso tomé una escena, no toda la serie de Westworld, no sé si alguien la vio, es una serie que ya tiene algunos años, pero pongo un poquito en contexto del diálogo, es una serie que ocurre en, entre comillas, parques de diversiones para gente poderosa, pudiente, y ese parque de diversiones está ambientado en realidad en el lejano este, por eso Westworld, y es un parque de diversiones donde los ricos van y conviven, hacen una, se ponen en la piel de un personaje y viven cosas que en el mundo real no podrían hacer. Este mundo, este parque de diversiones está poblado por robots, que prácticamente son como humanos, ¿no? Y están muy bien entrenados, y cada vez más los van haciendo aprender gestos, respuestas, movimientos, humanas, para justamente ser cada vez más parecidos a los humanos. Y en este diálogo, entre Dolores, que es una de las protagonistas robots de este parque de diversiones, y Arnold, que es su mentor, su guía, su formador, hay un punto en el que ella, como robot, que empieza a aprender un montón de formas humanas, empieza a confundirse, ¿no? Porque no sabe en qué punto lo que está viviendo es real o no, porque para ella, cada vez que entra al parque de diversiones, sigue siendo su vida, ¿no? Entonces, acá es donde aparece la pregunta, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué es real? Y él, en su respuesta, es aquello que es irreemplazable. Y me gustó pensar en estos términos lo que es real, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en su vida, o sea, ¿qué es aquello irreemplazable? Y eso que puedan nombrar, considerarlo como real, ¿no? Como eso que realmente nos importa, traerlo a este diálogo para pensar metafóricamente en cómo habitamos nosotros hoy dos mundos, ¿no? El mundo físico y el mundo digital. La pandemia nos recluyó, ¿no? Mucho más en el mundo digital, pero nosotros somos, en ambos mundos, y sobre todo en el mundo digital, somos lo que hacemos, somos lo que producimos, somos lo que publicamos, ¿no? Podemos ser simplemente consumidores, ¿no? De lo que otros publican, de lo que otros muestran que hacen, me gusteadores, ¿no? Todo el tiempo poniendo me gusta, me gusta, me gusta, y no más que eso, o podemos también intervenir en esa narrativa que sucede en el mundo virtual, digital. Podemos producir, podemos mostrar lo que hacemos, por ejemplo, en nuestras clases con nuestros estudiantes, generar diálogos con otros colegas, etc. Digamos, las posibilidades que tenemos para mostrar y hacer en el mundo digital son infinitas. Pero un poco esta confusión que tiene Dolores sobre qué es real, también podemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué es real de lo que somos y mostramos en ese mundo digital? ¿Y cuánto es real de lo que somos en este mundo físico, no? Y en ese juego de estos dos mundos, traigo una referencia teórica, que es, si alguno lo leyó y si no les comento, es un libro The Game, se llama, de Alessandro Baricco, italiano, y que hace una reflexión muy interesante respecto de el advenimiento de la revolución digital. Él dice que, al contrario de lo que podemos pensar, la revolución digital es posterior a una revolución mental. Es decir, no es que aparecieron los aparatos, o sea, generamos los aparatos y las máquinas, y después cambió nuestra mente. Sino, él dice, él tiene su hipótesis de que, en realidad, hubo una revolución mental previa que quiso cambiar las reglas del juego, ¿no? Quiso escapar de las atrocidades que significó el siglo XIX y XX, con las guerras, con la muerte, ¿no? Esa cosa muy cruenta. Y entonces dice, bueno, hubo toda una generación que quiso escapar de eso, y se sentó a pensar cómo empezar a mover hilos desde un ultramundo. Él lo llama así, ¿no? El ultramundo, como esto, lo digital, y el mundo, el mundo físico. Entonces, él dice, estas mentalidades que en realidad quisieron separarse de lo que las generaciones anteriores habían hecho en el mundo real, en el mundo físico, empezaron a gestionar pequeños movimientos que fueron generando esta revolución digital. Entonces, en este juego, ¿no? De la revolución... Hola. Perdón. Él dice que estas generaciones, entonces, quisieron empezar a generar algo distinto. Y la digitalidad del mundo, la digitación, volver todo a lo digital, lo que produjo fue ir minorizando el contacto humano, y recluyéndonos en pequeños... en nuestros hogares, acotando los contactos, o sea, con quienes queremos encontrarnos y cómo, cómo queremos mostrarnos, cómo queremos vincularnos hacia los demás. Eso empieza a parecer mediado por una máquina. Y en esa mediación también cambian los tiempos, porque uno no es lo mismo responder un mensaje a encontrarse y dialogar con alguien cara a cara. Entonces eso empieza a generar otros modos de vincularnos, otros modos de conocer, otros modos de aprender. Y bueno, y acá aparece entonces una primera gran reflexión y teorización interesante para empezar a pensar en este entender los medios, y cómo impactan en la escuela, que es una institución que sabemos tiene ya más de 100 años, que surgió en un contexto sociohistórico determinado, pero al mismo tiempo fue un modo universal, porque la escuela existe en todas partes del mundo, y cómo subsiste aún la escuela como institución privilegiada para enseñar a muchos al mismo tiempo. Y sin embargo, también cómo tenemos los docentes el desafío de empezar a incorporar los modos que aparecen, que surgen a partir de la revolución digital. Un primer paso es entonces empezar a entender cómo funcionan, empezar a mirar un poco más allá de solo el consumo, de solo el uso poco crítico de esas redes, de esas plataformas, de esas herramientas, y empezar a entender un poquito el más allá. Y eso un poco también es lo que vamos a hacer hoy con Wikipedia, justamente. Avanzo, me van diciendo. Entonces en este juego de pensar lo real como algo irreemplazable, podemos pensar la Wikipedia como algo real. La Wikipedia como algo irreemplazable. O sea, ¿qué otra obra podría abordar la cantidad, el caudal de información y de contenido que genera la Wikipedia todo el tiempo? O sea, ¿acaso habría alguna editorial que pudiera editar una enciclopedia hoy que sea equiparable a la Wikipedia? Por supuesto que no, ¿no? Si pensamos la Wikipedia, estamos pensando en una obra colectiva que está traducida y producida en más de 300 idiomas, o sea, tiene millones de artículos, es dinámica, ¿no? Porque el contenido se va ampliando y mejorando todo el tiempo. Entonces, bueno, la Wikipedia como algo irreemplazable y como una obra de nuestro tiempo, pensando en esto de la revolución digital y de los modos de acceso. Si yo les pregunto por la enciclopedia como obra a la que se accedía a fines del siglo pasado, no sé, en Colombia me cuentan, pero en Argentina, por ejemplo, llegaba la Encarta, que era una enciclopedia que era muy cara, o sea, que solo algunos podían comprar, que salía una vez al año, ¿no? O sea, incluía una determinada cantidad de contenido, y era la que se decidía en ese momento. Si trasladáramos, por ejemplo, al 2020, la edición de una enciclopedia que salía en marzo, esa enciclopedia no hubiese tenido ni pandemia, ni coronavirus, y se hubiese perdido toda la actualidad de la información y el contenido que es necesario para ese momento. Entonces, la Wikipedia parece como esta obra universal, colectiva e irreemplazable. Y acá les traje para hacer aún más ilustrativa la cuestión, a ver si se dan cuenta qué es. Aparen que tengo que compartir con sonido. ¿Escuchan? Ahora vamos a sumar la inglesa. ¿Qué les parece que es esta aplicación? ¿O qué nos muestra? A ver en el chat si quieren poner. ¿Ahora escuchan? ¿Qué les parece que estamos escuchando? Una guitarra, sí. ¿Sí? Sí ¿Y qué marca Cada una de las Notas que van sonando? Bien Ediciones Ediciones De Wikipedia En este momento En este caso yo seleccioné Las ediciones que nos muestren Las ediciones de Wikipedia En inglés Y de Wikipedia en español Si tildáramos todas las Wikipedias estaría sonando Mucho más seguido Y La expansión Que muestra de cada una de las Ediciones tiene que ver con El tipo de edición Y la cantidad de bytes Añadidos Entonces hay ediciones más pequeñas Y hay ediciones más Grandes Pero es una aplicación Que a mí me gusta mucho Porque es muy ilustrativa Para entender Entender, perdón El carácter dinámico Que tiene La construcción De la Wikipedia Está en continuo En continuo ampliación En continuo construcción Y lo que aparecen también Son Ediciones De distintos Editores Es decir Que aparece también A través de esta aplicación El carácter colaborativo Que tiene La construcción De la Wikipedia Bien Es súper Si ahí pusieron Tranquilizante Tienen razón Es como Muy armoniosa El sonido que han elegido Bien Avanzamos un poquito más Vamos a pensar entonces En Wikipedia Como esta gran Obra colectiva ¿Sí? Y si pensamos en Wikipedia Según pasan los años Hay algunas Cuestiones que Permanecen Desde sus Inicios Y hay otras que Se fueron Cambiando Modificando O recreando Una de las De las cuestiones Centrales que tiene Wikipedia Es que sigue fiel A su espíritu O sea Con el espíritu Que surgió Y es el acceso Libre al conocimiento ¿No? Como ese mantra Que está detrás De todos los Proyectos Wikimedia En realidad No sé si ustedes Saben Wikimedia Tiene varios Proyectos Siempre Enmarcados En cultura Libre Pero De los cuales Wikipedia Es el Digamos La estrella ¿No? El más conocido El más trabajado El más amplio Pero también Wikipedia Se nutre De otros proyectos Como Wikimedia Commons Como Wikidata Que ahora Si quieren Profundizamos O los vemos Un cachito a esos Pero si seguimos Pensando en Wikipedia Hace más de 20 años Que existe Y en estos 20 años Que es un montón ¿No? Existen Permanencias Y rupturas Algunas permanencias Tienen que ver Con esto que decíamos ¿No? Que se trata De una fuente De consulta O sea Una enciclopedia De carácter Abierto Que cualquiera Puede editar ¿No? Y esto De cualquiera Puede editar Si bien Estuvo siempre Al inicio En sus inicios Wikipedia La verdad La verdad La verdad es que era Bastante más Complejo Que hoy Poder editar Y poder ingresar A la comunidad Wikipedista La comunidad Que hizo crecer A Wikipedia Era una comunidad Pequeña ¿Sí? Y había Y había que editar En código En código HTML Que la verdad Que era Mucho menos Amigable Que en la actualidad Hubo un momento De quiebre Que fue En el 2006 Perdón Donde Wikipedia Empieza a tomar Más relevancia Y se empieza A popularizar En esta Popularización De la Wikipedia Como un proyecto Abierto Y que cualquiera Podía editar Empezó a haber Un debate Hacia el interior De la comunidad Porque había Un grupo Que Digamos Preferías Que Digamos Que Que siga Haciendo Esa la comunidad O sea Una comunidad Pequeña Pero que Ya sabía Cómo se hacían Las cosas Que Hacía ediciones De calidad Y hubo Todo otro Movimiento Que dijo Bueno Pero digamos Si nos Vamos Encerrando Y ensimismando Entre nosotros Wikipedia Pierde Su Su filosofía Y su fundamento Que es que Cualquiera Pueda editar Hagamos Algo Y En ese Sentido Se empezaron A pensar Cómo Fijar Algunas reglas Básicas De comportamiento Cómo Gestionar Esa Cantidad De editores Nuevos Que ingresaban A la Wikipedia Y que Veían que Podían Editar Hacer ediciones Efectivamente ¿No? Ponían Palabras Y de repente Aparecían Entonces En ese sentido Hubo mucha Edición Que no No era De calidad Vinculado A Todos A esos Años Lo que Empezó A aparecer Que después Se fue Construyendo Como un Mito Fue que La Wikipedia No era Confiable ¿No? Y esto Ustedes Seguramente Lo han Escuchado Más de Una vez En las Escuelas Es Digamos Si enviaban A sus Estudiantes A averiguar O investigar Sobre algo Era Bueno Pero no De Wikipedia No sé Si pasó En Colombia En Argentina Pasó Mucho Era como Hablar de Wikipedia Era hablar De Mala Palabra Porque Wikipedia Era poco Confiable Y Es un Mito Que Si bien Ahora es Mito En su Momento Tuvo Su Razón De Ser Porque La verdad Es que Cuando uno Ingresaba A A los Artículos Podía Encontrar Errores Fallas En La Ortografía O En Los Modos De Redacción Faltaban Fuentes De Información Que Hablar En Ese Contenido Entonces Se empezó A pensar En Cómo Digamos Se Puso Como Objetivo Empezar A Generar Contenidos Y Ediciones De Calidad Es decir Que Los Editores Nuevos Puedan Editar Efectivamente Puedan Formar Parte De La Comunidad Wikipedista Y Editora Pero Que Cada Edición Que Hagan Así Sea Colocar Una Coma O Quitarla Sea De Calidad Que Tenga Sentido Y Que Mejore El Contenido De La Wikipedia Para Eso Lo Que Hubo Que Hacer Fue Un Sistema De Jerarquías Donde 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 Los Wikipedistas Con Más Antigüedad Tienen Un Rol De Bibliotecarios O Bibliotecarias Que Es Elegido Y Asignado Entre La Comunidad Aparecen Los Editores Novatos A Quienes Empiezan A Hacer Sus Primeras Ediciones Entonces La Comunidad Los Empieza A Recibir Si Hacen Alguna Edición Errónea O No Adecuada Se Les Manda Un Mensaje Se Les Explica Por Qué Hubo Como Un Modo Más Pedagogizado Si Se Quiere De Acompañar Ese Advenimiento De Editores Y Editoras Nuevas También Se Fueron Desarrollando Bots Que Son Justamente Digamos Inteligencia Artificial O Bots Digamos Que Acompañan Que Desarrollan Determinadas Tareas Que Tienen Que Ver Con La Limpieza Con Detectar Vandalismos Esas Ediciones Que Agregan O Quitan Información Que No Corresponde Entonces Hay Un Trabajo Que Desarrollan Esos Bots Que Acompañan En La En Quitar Esas Ediciones Que No Son Adecuadas Y Después Hay Todo Un Acompañamiento De Las Nuevas Ediciones Que Va Haciendo Esta Comunidad Wikipedista Entonces Hoy Si bien Hay un Caudal Muy Grande De Artículos Y De Contenido Que Se va Desarrollando También Hay Un Seguimiento Mucho Más Cercano De Esas Ediciones Y Lo Primero Que Si Ustedes Ingresan A Wikipedia Y Quieren Empezar A Editar Les Va A A Decir Lee Primero Los Cinco Pilares De Wikipedia Que Son Cinco Mandamientos Digamos De Cómo Comportarse Y Cómo Desarrollar Contenido Wikipedia Ahora Vamos a Ver Algunas Cuestiones Básicas Para Empezar A Editar Pero Bueno Está Bueno Como Entender Que Wikipedia No Siempre Fue Lo Que Es Y Hay Todo Un Sistema De De Negociación También Dentro De La Comunidad Donde Los Acuerdos Se Tienen Que Ir Renegociando Rediscutiendo Y Bueno Digamos De acuerdo A lo Que va Sucediendo También Se Van Redefiniendo Nuevas Reglas La Wikipedia En los Últimos Años Se Convirtió En la Obra De Consulta Más Popular Por eso Ustedes Habrán Visto Que Cuando Ingresan Una Búsqueda En Cualquier Navegador En Generar Si no Es El Primero Aparece Debajo De Los Anuncios La Wikipedia El Resultado Del Artículo En Wikipedia De Eso Que Hayan Consultado Y Esto Lo Que Hace Es Ir Retroalimentando Porque El Algoritmo Como Wikipedia Se va Consultando En las Siguientes Búsquedas Lo va Poniendo Siempre Como Uno De Los Sitios Más Buscados O Más Consultados Entonces Siempre Aparece Primero Y Lo Que Ha Hecho Google Hace Un Tiempo Habrán Visto Que No Solo Muestra El Enlace Del Artículo Sino Lo Que Hace Es Recuperar El Primer Párrafo O Las Primeras Oraciones De Ese Artículo Para Ver Si Te Puede Resolver La Duda Que Tenías Sin Tener Que Abandonar Su Navegador Y Esto Es Una Estrategia Que Utiliza Google Para Que Te Quedes En Su Plataforma Y No Te Vayas A Otra Pero Bueno En General Está Bueno Ingresar Por Supuesto Porque No Quedarnos Solo Con Las Tres Primeras Oraciones De Un Artículo Bueno Wikimpedia Según Pasan Los Años Sigue Siendo Libre Abierta Colaborativa Gratuita Y Sin Publicidad Y Esto Es Algo Que Es Central Porque Hay Muchos Sitios Que Han Surgido Con El Espíritu De La Cuando Surgió La Internet Que Era Esto De Poner A Disposición Todo A Todos Y Pero Poco A poco El Mercado Se Va Metiendo Y Va Ofreciendo Dinero Para Poner Publicidad En Esos Sitios Y Terminan Subsistiendo De Ese Modo Porque Por Supuesto Que Para Que Cualquier Proyecto Tenga Tenga Su Permanencia Se Necesita Una Financiación Y En Este Caso La Comunidad Wikipedia Dijo Bueno Nosotros No Vamos A Depender De Un Privado De Una Empresa Que Nos Tenga Que Financiar Y En Ese Sentido Se Sostiene Y Es Una De Las Cosas Que Dicen Que No Va A Suceder No No Se Va A A A Publicidad En Wikipedia Es Como Una Una De Las Cosas Intocables Ustedes Habrán Visto Que Hay Ciertas Ocasiones En Las Que Cuando Uno Ingresa Aparece Como Un Pedido Bueno En Este Caso Si Cada Uno A Los Que Le Wikipedia Donaran Dos Pesos Tendríamos Entonces Te Invita A Hacer Una Colaboración Pero Aún Así Te Dice Si No Colaborás Económicamente No Pasa Nada Vas A Poder Seguir Consultando Vas A Poder Seguir Rezando Wikipedia Sin Ningún Problema Bueno Entonces En ese Sentido Es Un Acceso Libre Y Gratuito Al Conocimiento Cuando Se Habla De Gratuito O Cuando Se Habla De Libre En Realidad No Siempre Lo Libre Es Gratuito Por Eso Está Bueno Como Poner Ambos Términos Que Sea Libre Significa Que No Es Tatado A Derechos De Autor El Contenido Que Allí Encontremos Y Esto Es Algo Interesante E Importante Cuando Pensamos En La Ciencia En Las Comunidades Científicas Y Los Avances Científicos Ustedes Sabrán Que Tienen Que Ir Publicando En Revistas Científicas Renombradas Para Poder Acreditar Esos Avances En El Conocimiento Pero ¿Qué Pasa Con El Ciudadano De A Pie El Común Que Quisiera Conocer Esos Avances Científicos Cuando Uno Quiere Ver Que Se Publican Esas Revistas Lo Que Te Aparece Es Que Te Suscribas O Que Pagues Tal Número Y Ahí Aparece Una Traba Porque No Podemos Acceder A Ese Conocimiento Que En De Hay Que Abonar Por Él Entonces La Wikipedia Dice No En Realidad Hay Que Democratizar El Acceso Al Conocimiento Y Cómo Podemos Democratizarlo Poniéndolo Disponible Y Accesible A Todos De Una Manera Libre Y Gratuita Que Sea Abierta Y Colaborativa Tiene Que Con Esto Con Que Todos Y Cualquiera Puede Editar Yo Siempre Hago La Aclaración Que Ese Cualquiera Implica Que Esté Alfabetizado Que Sepa Leer Que Sepa Escribir Que Sepa Redactar Que Tenga Un Dispositivo Desde El Cual Escribir Y Pero Bueno Es Abierta Y Es Colaborativa Porque Cualquiera Podría O Puede Editar Y Colaborar Y Hacer Su Aporte Y Y Otra Cuestión Interesante Para Ir Metiéndonos En Este Detrás De Escena De Wikipedia Es Que Rompe Con La Idea De Que Solo Las Elites Pueden Narrar Y Documentar Y Acá Hay Algo Interesante Porque También Pensando Acá En Alfabetización Informacional Cuando Uno Accede A Las Noticias Acá Hay Que Mirar Mucho Quiénes Narran Y Desde Dónde Narran Quiénes Nos Cuentan Y Qué Nos Cuentan Y Por Qué Nos Cuentan Eso En Ese Momento Todo Esto Es Interesante Y Es Importante Poder Trabajarlo Con Nuestros Estudiantes Porque De Repente ¿Por qué Alguien O Algo Es Noticia En Determinado Momento Y Por Qué No Lo Fue Hace Dos Años Todo Esto Sobre Todo En Cuestiones O En Épocas Electorales Que Empiezan A Aparecer Noticias Fake News O Titulares Tendenciosos Bueno Ahí hay Algo Muy Un Trabajo Muy Importante Para Hacer Con Nuestros Estudiantes Que Es Empezar A Leer En Profundidad Leer Entre Línea Leer Más Allá Del Titular Y También Esto De Poder Empezar A Leer Otros Otras Fuentes No Solo Quedarnos Con Esas Fuentes Que Son Los Grandes Diarios Por Ejemplo O Los Grandes Portales Sino Poder Leer Qué Dicen Otros Sobre Ese Mismo Personaje O Esa Misma Historia Bien ¿Cómo Venimos? ¿Estamos Bien? ¿Algún Comentario? Vamos Vamos Bien Bien Me avisan Cualquier Cosita Leer En Wikipedia Implica Leer En Un Formato Digital Si Si bien Tenemos La Posibilidad De Imprimir Artículos Si Ustedes Ingresan Tienen La Posibilidad De Descargarlo Como Un PDF La Realidad Es Que Estamos Descargando Una Foto De Ese Momento De Ese Artículo Porque Los Artículos Como Cualquiera Puede Editarlo En Cualquier Momento Van Cambiando Van Modificándose Se Van Extendiendo Se Abren Nuevos Apartados Entonces En realidad Lo que Hacemos Al Imprimirlo Es Sacar Una Foto De Ese Momento Pero En realidad La Wikipedia En General La Leemos En Su Formato Digital Y Eso Hace Que Leamos Todo El Tiempo Un Artículo Actualizado Lo que Traje Acá Son Algunos Conceptos Para Entender Qué Implica Leer Wikipedia Y El Concepto De Remediación De Volter Es Un Concepto Que También Retoma Escolari Que Después Les Voy a Mostrar Que Hice Una Captura De Su Libro La Remediación Es La Representación De Un Medio Dentro De Otro Medio ¿Sí? Por Ejemplo Podríamos Hablar De Los Podcast Por Ejemplo Para Entender Que Se Fusiona La Radio Con La Computadora Entonces Aparece El Podcast Como Ese Formato De Audio Que Retoma Cuestiones De La Radio Pero Que No Es La Radio Porque Lo Puedo Escuchar Cuando Quiero Etcé Entonces La Remediación Es Esa Representación De Un Medio Dentro De Otro Medio Y Esto Lo Dejo En Suspensión Para La Próxima Diapo Donde Vamos A Tratar De Entender Qué Remediación Hubo En Wikipedia Habrán Habrán Visto Que Wikipedia Tiene Varias Palabritas En Azul Cuando Uno Lee Un Artículo No Es Que Aparece Todo El Texto Plano En Negro Sino Que Hay Palabritas En Azul Esas Palabras En Azul Son Palabras Hiper Vinculadas O sea Que Nos Llevan A Otro Texto Si Está Dentro Del Artículo O A Otro Sitio Si Está En El Apartado Enlaces Externos Esa Lectura Hipertextual Es Distinta A la Que Ha Promovido Y Ha Facilitado La Escuela A lo Largo De Su Historia En General La Cultura Letrada Que Promovió La Escuela Es Esta Lectura Lineal Textual Y Secuenciada Siempre Se Toma Un Texto Y Se Lo Lee De Principio A Fin O Un Artículo O Un Fragmento Pero Siempre Hay Un Inicio Y Un Fin Dentro Del Mismo Texto Acá Lo Que Aparece En Wikipedia Es La Posibilidad De Irnos A Leer Otra Cosa Volver Si Queremos O No Seguir En Otro Lugar Tal Vez Les Ha Pasado Que Ingresan A Buscar Algo Sobre Una serie Que Están Mirando Y De Qué Hizo Y Con Quién Estuvo Casado Entonces Empezamos A Meternos En Ese Universo Wikipedista Y De repente Nos encontramos Que estamos Leyendo Información Mucho Más Allá De La Que Habíamos Empezado A Buscar Un Segundito Que Enchufo La Computadora Bien En Un Texto Que Se Llama Lectura Transmedia Francisco Alvarelo Que Es Argentino Él Retoma Otros Autores Para Trabajar Esto De Lo Lineal Lo No Lineal Lo Multilineal ¿Qué Quiere Decir Esto? En Realidad Él Dice Siempre Se Propuso Lo Hipertextual Esto De Que Se Va Abriendo Hacia Otros Lugares Como Una Superación De La Linealidad De La Lectura Lineal Que Propone El Texto No Hipertextual Y Él Dice Bueno En realidad No sabemos Si Lo Hipertextual Es un salto Cualitativo En lo Lineal ¿Por qué? Porque en realidad Lo que hacemos Es Abrimos un Hipertexto Y volvemos A leer Linealmente ¿No? Estamos Leyendo Linealmente Abrimos Un Hipertexto Y vamos A leer Lo que Ese link Propone También De una Manera Lineal En el Tiempo Y en el Espacio Entonces Él dice En realidad Tenemos que Saltear Esta discusión Para poder Hablar de Multilinealidad A ver Si Él dice Ya no es Atinado decir No lineal O no secuencial Sino Multilineal Y multisecuencial Es decir Nos permite Ir abriendo Ir cerrando Volver a revisar Esta cosa De Distintas Direcciones Distintos Modos Tal vez Leemos Solo un Fragmento Del nuevo Enlace Y volvemos Al que Estábamos Leyendo O tal vez Abrimos Cinco Ventanas Y después Las retomamos Como que hay Un recorrido Mucho más Menos direccional Como sería La lectura Lineal Pero Que nos permite Ir haciendo Un recorrido Personal En esa lectura Según Lo que nos va Despertando El interés Y ahí Pensemos En la Alfabetización Mediática Esto de Cómo Enseñamos A leer También Cómo Los medios Nos proponen Otros Modos De leer Bueno Y ahí Lo que les decía Del texto De Escolari Que Si yo les Pregunto Wikipedia Como medio Como medio Dentro Dentro de La ecología De medios Leo Esa cita Que dice El texto Dice En la nueva Ecología Mediática Los medios Convergen Y se Recombinan A un ritmo A un ritmo Nunca visto En la historia Del homo sapiens El resultado De esas Hibridaciones Siempre Es más Que la suma De las partes ¿Sí? El resultado Siempre Es más Que la suma De las partes Y pone Algunos Ejemplos El cine Es la Conversión Del teatro Y la cámara La TV Lo que hizo Fue Hibridar La radio Y el cine La internet Lo que Junto Es el teléfono Y la computadora YouTube TV E internet Si yo les Pregunto ¿Cuáles Dos partes Se sumaron Para que Exista Wikipedia ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles les parece? A ver Arriesguen En el chat Bien ¿Libros Podría ser Una de las partes ¿Con cuál otra? ¿O cuáles otras? Internet Y libros Me gusta ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien más Que arriesgue Bien ¿El periódico ¿Con qué otra cosa? ¿Con qué otro medio? Me quedo pensando En la Ahí va Enciclopedia Internet TV Cuando yo pensé Este ejercicio Me imaginé Enciclopedia Más Internet ¿No? Considerando Los ejemplos Que da Escolar Y en su libro Pero ahora que mencionan Periódico Youtube Me quedo pensando Porque Wikipedia En sus inicios Sus artículos Eran bien enciclopédicos ¿No? Definiciones Sobre Elementos Sobre Desarrollos Científicos Sobre Personas Pero de repente Wikipedia Fue Desarrollando Otros artículos Destinados Por ejemplo A series A películas A personajes De series O sea que son Ficticios Fue recuperando Todo lo que es La ficción Y los desarrollos Que hay en torno A la ficción Y también Esto de Artículos Que nos muestran La actualidad Si ustedes En 2020 Por ejemplo El artículo De coronavirus Era todo el tiempo Actualizado O cuando se vive Por ejemplo Alguna competencia Deportiva Como un mundial De fútbol O de cualquier Otra disciplina Aparecen los fixtures Aparecen los resultados Y eso aparece Constantemente Actualizado Entonces Hay algo De la función De informar Noticias O novedades Que también Está sucediendo En Wikipedia Y que es También interesante Para mirar Bien Avanzamos ¿Quiénes escriben Wikipedia? Como ya venimos Diciendo Cualquiera Cualquiera puede editar Y cuando decimos Cualquiera Cualquiera No necesita Ni tener usuario Si ustedes ingresan Sin acceder Con un usuario Van a ver Que igual Tienen la posibilidad De editar Un artículo Aparece La comunidad También Como Un actor Muy importante Para el sostenimiento De Wikipedia Y sobre todo De la calidad De los artículos Para recibir A los nuevos Editores Entonces La comunidad Es Como muy fuerte Y a veces Los nuevos editores Pueden sentirse Como observados O tímidos Al momento De hacer una edición Porque dice Bueno Me la van a revertir Se va a conservar Y en este sentido La comunidad Intenta Dar el mensaje De Si se hubo Que revertir Te explican Por qué Y te alientan A cómo hacerlo bien Y eso es Una tarea Interesante De poder Contagiar Y recibir Y abrazar A estos que se animan A editar en Wikipedia Y también Como les decía Hay todo un sistema De normas Es decir De cómo Hacer Una edición Y eso es fundamental Porque No es solo Escribir algo Sobre algo Que sé O que quiero Que aparezca en Wikipedia No Hay un determinado Formato Wikipedista Hay un modo En que se escriben Los artículos En cómo se organiza La información En cómo se inserta Una imagen Y desde dónde Cómo coloco Los enlaces externos Cómo coloco Las fuentes De información Acá Wikipedia Es una fuente Terciaria Una fuente De consulta De información Terciaria Esto quiere decir Que se sustenta En fuentes Primarias Y secundarias De información Entonces Wikipedia Digamos Si yo Elaboré Un ensayo Sobre un tema No sé Sobre educación No es Wikipedia El espacio Para publicarlo Porque ahí No se publican Contenidos Originales No es una fuente Primaria Sino que siempre Que agreguemos Contenido O información Tiene que haber Una fuente Que consulté O sea Una fuente Primaria O secundaria Desde dónde Obtuve Esa información Y esa fuente Va a ser Fundamental Fundamental Para que Mi aporte En Wikipedia Se sostenga Cuando decimos Se sostenga Es que No me lo bajen O no me lo borren O no me lo quiten Si mi contenido O sea El contenido Que yo Añado Agrego Luego Una referencia Que es Esa fuente De información Si Lo que hice Fue parafrasearlo Ponerlo con mis palabras Seguramente Se va a sostener Y ahí También aparece Esto del copiar Y pegar Esa práctica Tan Señalada En la educación Que no se puede No se puede Copiar y pegar Bueno En Wikipedia Tampoco se puede Copiar y pegar Desde otras fuentes Pero sí Se puede copiar Y pegar Desde Wikipedia Para llevar Hacia otros lugares Bien Entonces Ahí aparece También Las normas Como Algo central Para sostener La calidad Y el desarrollo De los artículos Y todo esto Va conjugando Un trabajo Colectivo De colaboración Que Es complejo Que necesita De fuerzas Mancomunadas Y que Tiendan Hacia El mismo objetivo Para que Justamente Wikipedia Siga creciendo Y siga desarrollándose Por supuesto Que hay Vandalismo Se llama así Cuando hay usuarios Que ingresan Y ponen Palabrotas O ponen Información Que no va En distintos artículos Eso sigue sucediendo Y eso sigue Siendo una tarea Que Hay que ir Yéndole de atrás ¿No? Porque No podemos dejar Un artículo Con No sé Con palabras que no van O con Porque Cuando alguien de afuera Consulte ese artículo Se vuelve Como a pensar De que No La Wikipedia Está mal redactada No es confiable ¿No? Entonces Hay toda una comunidad Que está velando Por el contenido Y por la calidad De ese contenido Bueno Les voy a mostrar ¿Estamos bien con el tiempo? Me avisan cualquier cosa Esto que les decía ¿No? Hay un formato Hay un modo De editar Wikipedia Lo que les voy a mostrar Entonces Es Ese formato A través de La creación De un nuevo artículo Si les pregunto ¿Cómo iniciarían Ustedes Un nuevo artículo? ¿Qué me dicen? O sea Tienen la posibilidad De crear Un nuevo artículo ¿Por dónde empiezan? En el chat A ver ¿Qué es lo primero Que hacen? ¿Quién se anima? Bien A ver Marisol Desarrolló un poquito Más ahí Sí Exacto ¿No? Claro Está bien Digamos Uno iniciaría Por una introducción ¿No? Por definición Exacto Dependiendo Pero Lo primero que tenemos que hacer Es ir en busca De la información ¿No? Digamos Por más que nosotros Sepamos Conozcamos De ese tema Que queremos Hacer el artículo Es necesario Buscar La información Lo que les decía antes ¿No? Esas fuentes de información Que me van a permitir Desarrollar Ese artículo Buscar Esos antecedentes Tal cual Bien Encontré Diez sitios Que hablan De ese tema Que yo quiero desarrollar ¿Qué hago? ¿Qué les parece? Bien Evalúo lo que encontré Leer Extraer Lo más interesantes Bien Bien Empieza a aparecer Esto de la alfabetización Informacional Fíjense que Sin querer Esto de poder leer Extraer lo más interesante Observando la veracidad De los mismos ¿No? No da lo mismo Cualquier fuente De información Y ahora les voy a decir Algunos detalles Sobre eso Me quedo con los que tengan Información más confiable ¿No? Y cómo me doy cuenta Cuando es confiable Bien Entonces Voy abriendo Esas ventanas Que tienen Información Sobre lo que yo Quiero escribir Las leo Las analizo Veo Que hay de novedoso En cada una ¿No? Para que Para poder Ir extrayendo Información De las distintas Fuentes Que fui encontrando Y Por ejemplo Encontré Un posteo De Facebook Que habla sobre El tema Que yo quiero Trabajar ¿Qué hago? ¿Lo uso como fuente O no lo uso? ¿Qué hago? Busco varias fuentes Sí Tal cual ¿Usarían El posteo De Facebook? ¿Sí o no? No lo usaría A ver Depende de quién lo dijo Bien No lo usaría ¿Por qué no lo usarían? Bien Para investigar Si es verdad Lo que tenemos que hacer Es ir a consultar Otras fuentes ¿No? Bien Bien Entonces Podríamos Mirarlo Leerlo Pero de todas formas Eso hay que chequearlo Con otra fuente ¿No? Acá Contrastar fuentes Exacto Lo que aparece O sea Wikipedia Cuando ustedes vayan A ver Cómo se edita O sea Para dar sus primeros pasos En edición Lo que nos dice es ¿Se consideran fuentes Las publicaciones Los artículos De sitios Oficiales Periódicos Registrados Etcétera Pero no se consideran Fuentes Las redes sociales Ni los blogs Personales ¿Sí? Entonces Ahí hay Dos Plataformas Y sitios de internet Que podemos acceder Fácilmente Pero que para Wikipedia No son Fuentes De información Confiables ¿Por qué? Porque cualquiera Puede escribir Cualquier cosa En sus redes sociales Incluso Aquel que es Científico En sus redes sociales Puede llegar a poner Algo En chiste O algo Irónicamente Entonces No es el sitio Para buscar Esa información De manera Confiable Por eso Siempre que Pensemos En cómo En ir a buscar Fuentes Tenemos que buscar Fuentes Que no sean Ni blogs Ni redes sociales ¿Sí? Y en general Lo que tiene Wikipedia Es que se apoya Mucho en la Lectura En la Cultura letrada Es decir En Publicaciones Escritas Más que Podcasts Y videos Que Todavía No No se consideran Como las fuentes Más válidas Dentro de Wikipedia Bueno Hay Tres preguntas Que podemos Hacernos Antes de Empezar a editar Ya sea Un artículo Desde cero O Para agregar O quitar Algo de información De un artículo Lo primero Que podemos Preguntarnos Es ¿Es relevante Esa información Que voy a añadir? Y con relevante Hacemos una salvedad Porque Hay cuestiones Que Para Para Wikipedia No son relevantes Enciclopédicamente Hablando Es decir Por ejemplo Nuestra ciudad Nuestro pueblo Chiquito Hay alguien No sé Un artista Que Toda su vida Hizo obras Que son interesantes Que analizan No sé qué Bueno Esa Esa personalidad Para el pueblo Es súper Relevante Y para la cultura De ese lugar Pero Para Wikipedia No termina de ser Relevante Enciclopédicamente Porque si no Cualquier persona Que haya hecho Algo Profesional O no En su vida Podría tener Su artículo En Wikipedia Y en realidad Dice Bueno No No cualquiera Puede tener Su artículo Personal En Wikipedia Porque no es eso Wikipedia Entonces La primera pregunta Es ¿Es relevante Enciclopédicamente Hablando? Puede ser Que los límites Sean un poco Difusos En esa pregunta Porque Como les digo Tal vez para una comunidad Es súper relevante Pero para Wikipedia Que la hacen Muchas personas No Y piensen que Por ejemplo En Wikipedia Español Entramos todos los que Hablamos en español No en castellano Entonces ¿Qué es relevante Para esa comunidad Que aloja Un montón De culturas? Y bueno Es difícil De contestar Pero Hay algunas cuestiones Que para Wikipedia Marcan Y es Si voy a iniciar Un artículo Tengo que tener Por ejemplo Un mínimo De 6 7 8 Fuentes Diversas Distintas Y que Tengan Un plano nacional Un plano internacional Y un plano local Por ejemplo Entonces Si voy a hacer Algo El artista Local De mi ciudad Y es probable Que haya salido En alguna nota Del diario local Pero no mucho más allá Entonces No tengo esas fuentes Que me den cuenta De que es una personalidad De renombre Más allá De los límites De mi localidad Después La otra reflexión Tiene que ver con que Es verificable O sea ¿Puedo Contar con fuentes Que me sustenten Ese contenido Que voy a agregar? Si no cuento Con esas fuentes Bueno Entonces No es información Que yo pueda agregar Más allá De que Sepa Que es verdad Sí ¿Puedo decirle una cosilla Nomás? Sí Con respecto A la relevancia Yo creo que también Hay un factor Que también es interesante Considerar A la hora de elegir Un tema Sobre el que escribir Y es Que ese Que ese artículo Que ese tópico Sea atemporal No solamente Que sea relevante Bien Universalmente Sino que también Que sea importante A lo largo del tiempo Bien No lo tenía ese Es interesante Otra brújula Para hacernos esa pregunta La tercera es Sobre la neutralidad De lo que vamos a escribir Van a ver Que hay artículos Que tienen Un gran desarrollo Y una gran discusión Ahora les voy a mostrar Dónde Porque son temas sensibles Que no es lo mismo Escribirlos O redactarlos De una manera Que de otra En general En Wikipedia No se utilizan Los adjetivos Calificativos Es decir Yo no puedo decir En este hermoso Pueblo Nació No, no puedo decir eso Pero la neutralidad Va más Hacia Cómo se Expresan Las perspectivas Sobre ese determinado tema Es decir En general Cuando uno piensa En neutralidad Piensa en algo objetivo Neutral En ese punto medio Y para Wikipedia La neutralidad Tiene que ver con Que O sea Un artículo Es neutral Cuando garantiza Que la mayor cantidad De perspectivas O puntos de vista Sobre ese tema Están expresados ¿Sí? Entonces Es neutral Cuando aparecen La mayor cantidad De voces Sobre ese tema Y es interesante Pensar la neutralidad Desde ese lugar Porque Si no Lo objetivo También está planteando Una determinada Posición Sobre ese tema Cuando hablamos De algo Objetivo En cambio Pensarlo como Esa pluralidad De voces Expresadas Me parece Que es interesante Bueno Me estoy yendo Mucho con el tiempo Moni Decime Si no Bueno Vamos acotando Esta última parte Vamos bien Vamos bien Bueno Bueno Les voy a contar Entonces Sobre el proceso De producción De El artículo De Elba Selva Que Lo traigo Porque Porque lo creé yo Y me parece Que ilustra Bastante bien Varias cuestiones Por un lado Les voy a mostrar El desarrollo En sí Y por otro Les voy a contar Sobre la relevancia De Elba Selva Elba Selva Es una de las Futbolistas Pioneras Ahí puso Gracias Por el enlace Una de las Futbolistas Mujeres Pioneras De Argentina Que Viajaron O sea Formó parte Del equipo Que viajó Por primera vez A jugar Un campeonato Mundial De fútbol Femenino En los años 70 Y Tuvo una historia Solapada Silenciada O sea Nadie Supo de ella Hasta hace unos años Donde Hubo un movimiento Muy fuerte En Argentina De fútbol Femenino De Tender a la Profesionalización Del fútbol Femenino Porque Bueno Ustedes sabrán Que es Un mundo Más bien masculino Y Hubo mujeres Que dicen Che bueno Nosotros también Nos dedicamos A jugar al fútbol Y también Queremos cobrar Por lo que hacemos Al igual que Los varones Lo hacen Entonces hubo Hubo un fuerte Movimiento Para lograr La profesionalización Del fútbol Femenino Y eso Devino en Firmas de Contratos Para esas Jugadoras De clubes Grandes De Argentina Y además Y además Hubo un reconocimiento Para estas Mujeres Pioneras En este deporte Y que realmente Hicieron historia Y me encanta Esta historia Traerla Volviendo a esto De la Narrativa Que construimos Entre todos Porque Este grupo De Jugadoras Femeninas Actuales Lo que hizo Fue empezar A buscar El germen Del fútbol Femenino En la Argentina Y empezaron A indagar Hasta que Empezó a aparecer El nombre De Elba Selva Tienen que Conocer a Elba Tienen que Contactarla Y Selva No aparecía Elba Perdón No aparecían Por ningún lado Porque Pasó a ser Una mujer Más Digamos Sin su Reconocimiento En el mundo Del fútbol Hasta que Este grupo De mujeres Empezaron a buscarla Y dieron Con ella A partir de ahí Su historia Empieza a ser Recuperada Empieza a ser Valorada Empieza a salir En los grandes medios Argentinos La empiezan a llevar A programas de televisión Para que cuente Su historia Y ese movimiento Que produjo Este grupo De mujeres Empezó a influir Y a incidir Sin querer Queriendo En la Generación De fuentes De información Sobre Elba Selva Yo cuando Empecé A buscarles Voy a Compartir la pantalla Empecé A buscar Hice Hice eso Que ustedes Dijeron Al inicio Abri el navegador Y empecé A buscar Puse Elba Selva Bueno a ver Que me aparece Perdón Y cuando Recientes Recientísimas ¿Por qué? Porque Nadie conocía A Elba Selva Hasta ese momento En que la empieza A nombrar Este grupo De jugadoras Y empiezan A convocar Distintas Estos medios Y entonces Empieza a aparecer Su nombre En artículos Periodísticos En Artículos Que tienen que ver Con el fútbol Femenino Y lo que hice Fue buscar Si había un artículo De Elba En Wikipedia No había Y dije Quiero Que Elba Artículo ¿Por qué? Porque había Un montón De fuentes De información Fíjense Todas las que encontré Algunas Creo que fueron Agregadas Por otros editores Pero Fácilmente encontré Muchos artículos Fíjense que Cuando uno Mira son del 2020 2019 No hay de mucho Más atrás Y eso es porque Elba todavía No estaba instalada Socialmente Digamos Y por eso Tampoco había Fuentes de ella Y acá hay algo Interesante para mirar Sobre la retroalimentación Y de cómo nosotros Podemos empezar A construir Esa narrativa Y si Si hay temas O hay personalidades Que Que digamos Todavía la historia No hizo justicia Con ellos O con ellas Está bueno Que podamos empezar Esos movimientos Por fuera de Wikipedia Para después poder Incorporarlas A Wikipedia Bueno Elba tiene una historia Espectacular Un marido Que la ha bancado Para que ella vaya A jugar Una fábrica Que la echó De su trabajo Porque ella se fue A jugar Muchos días Y entonces Se quedó sin trabajo Al volver Y bueno En Argentina Se celebra El día De la futbolista Desde el 2019 Que fue cuando empezó A aparecer Todo este movimiento De mujeres En honor A Elba Que metió Cuatro goles Contra Inglaterra Que en Argentina Eso tiene Un gran valor Simbólico En un mundial Y bueno Digamos Lo interesante De poder traer Este artículo En particular Es eso Que les digo Cómo podemos Retroalimentar Un suceso Y cómo aparecen Las fuentes En un determinado Momento Para poder Escribir El artículo De ella Si yo hubiese Conocido Su historia Antes del 2018 No hubiese podido Escribir El artículo De ella Porque no tenía Fuentes de información Que avalaran Su historia Que avalaran Que ella Hizo Esos cuatro goles Era zurda Trabajo Etcétera Todo esto Que se cuenta Como su historia Esa información Que fui tomando De distintas fuentes Que fui encontrando Bueno Les muestro Un poquito Les cuento Un poquito De las estructuras Generales De cada artículo Como ustedes verán Cada artículo Tiene El título Del artículo Una breve descripción Que este primer párrafo Es central De cualquier artículo Es lo que Cada uno Tendría que entender De qué va ese artículo Solo leyendo Esa primera descripción Después el índice Donde se van trabajando Los distintos apartados Y finalmente Las referencias Las referencias Son algo central De cualquier artículo Si ustedes A sus estudiantes Les quisieran decir No me traigan La información Que encuentran En Wikipedia Por ejemplo No me traigan Esto Porque bueno Por ahí quieren Que profundicen Le pueden decir Vayan Consulten Wikipedia Y miren Las referencias Y de ahí Tomen más información Es decir Por ejemplo Si me quieren contar Sobre el día De la futbolista Podrían ir a consultar La fuente 31 Y de acá Abrir en otra ventana Y ver Qué más hay En esa fuente Esto es algo Interesante También Para mostrar Cómo Lo que aparece En Wikipedia No es Cualquier Información Escogida al azar O porque a alguien Se le ocurrió Sino que todo Tiene su sustento En otra fuente De información Lo que les quería Mostrar también Es Todos los Los hipervínculos De los que ya hablamos Que aparecen Dentro de un artículo Todos Absolutamente Todos Nos llevan A otro artículo Dentro de Wikipedia Si yo hago Clic acá Me lleva Al artículo Selección femenina De fútbol De Argentina Dentro de Wikipedia Esa acción Digamos Uno cuando escribe El artículo Lo que aparece Es Todo el contenido Escrito en negro Un texto plano Esto Para que Aparezcan Hipervínculos Hay que Hacer una acción Más En la edición Que se llama Wikificar Wikificar Un artículo Cuando uno Wikifica Lo que hace Es Lograr Que este texto Vaya quedando Hipervinculado Y nos vaya Abriendo Hacia otros artículos Dentro de Wikipedia Eso se hace En la parte de edición No lo voy a mostrar Ahora porque es un montón Pero bueno Lo que se hace Es seleccionar Aquellos Palabras O Conceptos O términos Que creemos Que pueden llegar A tener otro artículo En Wikipedia Y se lo enlaza Hacia ese artículo Cuando uno publica Lo que queda Es en azul Para poder Ir a ese artículo Entonces Lo que aparece En azul Dentro del desarrollo Del texto Son hipervínculos Hacia otros artículos De Wikipedia Y en este sentido Podemos pensar A Wikipedia Como un Universo Que va todo Hipervinculado Dentro de ese universo Cuando vamos A las referencias Que son Las fuentes Que sustentan Y por eso Fíjense que Luego de cada párrafo O de cada oración Es deseable Que haya una fuente Fíjense acá Aparecen Esas son las fuentes Que sustentan Y que aparecen Como referencias Esto sí o sí Todo artículo Las tiene que tener Porque Cuantas más referencias Tiene Más calidad Tiene ese artículo Nos da cuenta De un artículo Sustancioso Y después Tenemos un apartado Que es optativo Que sería Si lo ponemos En términos Educativos Las referencias Serían La bibliografía Obligatoria Y los enlaces externos Serían la bibliografía Optativa O ampliatoria Es decir Este enlace Este apartado Lo pueden poner O no Pero estos sí Nos llevan A enlaces Por fuera De Wikipedia Que sean externos Nos está indicando Que nos despedimos De Wikipedia Y nos lleva Hacia otro lugar Y en general Lo que ponemos acá Son cosas Ampliatorias Digamos que Para el que quiera Saber más O mirar más Bueno Acá hay Artículos Videos O audios Que Que amplían Eso que hay Pero es distinto A la fuente de información Que fue Lo que nos permitió Desarrollar Lo textual Del artículo Bien No me detengo más ahí Y Vamos con Ah bueno Y ahí lo que les decía Es lo que necesitamos Para poder editar Es contar con datos Contar con referencias Esas fuentes de información Y muchas ganas De poder escribir Sobre eso Que nos interesa Vamos a correr El Ahí va Bien Si pensamos Entonces En los desafíos Que tiene Wikipedia Podemos pensar En que antes Los desafíos Tenían que ver Con Este Perseguir La calidad De poder Mejorar Esos artículos Que tenían Errores Y que permanecían Por mucho tiempo Con esos errores Entonces De ahí se genera Esa cosa De la poca Confiabilidad Lo que Tenemos ahora Como desafío Es esto De la desinformación Más allá De Wikipedia Ustedes sabrán Que las fake news Las noticias Tendenciosas O falsas Han sido Muy nombradas Desde hace Unos años En el que Gracias a las fake news Hubo un presidente Que llegó A ser electo Al menos uno Que sabemos Seguramente hubo Muchos más Pero esta desinformación Lo que genera Es todo un clima De posverdad Dice Guadalupe Nogués Que es otra autora Argentina Y ese clima De posverdad Lo que hace Es generarnos Un constante Estado de duda De desconfianza Lo que estamos leyendo ¿Será así? ¿No será así? ¿No? Y esas Es muy importante Que ahí Desde la escuela Podemos entrenar En esa lectura crítica De lo que leemos Quién lo escribe Cómo lo escribe Desde dónde lo escribe Y poder contrastar fuentes Eso que ustedes Hace un tiempito También decían en el chat La importancia De contrastar No quedarnos Con una única fuente Que sabemos Que tal vez Escribe En contra de Determinada personalidad Por ejemplo O de determinados temas Entonces Poder ir más allá De eso Entendiendo Desde dónde se escribe Y poder contrastar Visitar otras fuentes Visitar Expertos Por ejemplo O sea Consultar A otras Otras voces La Wikipedia Hoy también Tiene algunos desafíos Que son actuales Con debates Actuales Uno de ellos Es La brecha De género Que existe No sólo En quienes Acceden A la Wikipedia Sino en quienes La escriben Si nos ponemos A mirar la estadística Hay un gran porcentaje De editores varones Que desarrollan Los contenidos En Wikipedia Frente a mujeres Que son muchas menos Las que editamos Entonces ahí Hay algo Importante En el que se está trabajando Los distintos capítulos De la fundación Wikimedia Y también Hay algo Donde se está poniendo Del ojo Que es en la perspectiva De género En las mujeres En los artículos Perdón ¿Por qué? Porque muchas veces Los artículos De mujeres Están redactados De una manera Distinta a la de los varones Y un ejemplo Es Cuando se escribe Sobre un varón El varón Es Tal Que hizo Tal cosa Logró tal cosa Entonces Su artículo Es por esos logros Que Tuvo Cuando se escribe Sobre la mujer Aparece siempre Referenciada A un varón Por ejemplo Tal O sea María Fue la hija De Su esposo Fue Entonces Hay algo ahí De la perspectiva Del género De El logro De la mujer Siempre Vinculado A su Relación Con algún varón En su historia Cuando leemos El artículo De los varones No aparecen Mencionadas Su esposa Su hija O su madre Entonces Pueden parecer Sutilezas Pero es Importante Que Wikipedia Tienda cada vez más A incorporar Esta perspectiva De género Y al menos Tener esa mirada Atenta A pensar Bueno ¿Por qué Los artículos De varones Están escritos Desde un modo Y por qué Los de las mujeres De otro Incluso Volviendo al ambiente De los fútbol ¿Cómo hay muchos Jugadores varones Que tienen sus artículos Y no sucede Lo mismo Con futbolistas Mujeres Entonces Bueno Ahí hay todo Un nicho De trabajo Que es interesante Considerar También hay Todo otro Laburo Sobre La visualización De las minorías ¿No? Minorías Culturales Sociales Y cómo Están representadas En la Wikipedia Y cómo Sería importante Que ellos O ellas mismas Sean quienes Editan Sobre ese contenido Bueno Para ir cerrando Enseñar con Wikipedia En principio Es poder reconocer A nuestros estudiantes Como sujetos Culturales ¿Qué significa esto? Ya Hablamos de La revolución digital Sobre la Wikipedia Como uno De los productos Uno de las obras De esa revolución digital Que es una obra universal Colaborativa Colectiva Y En ese sentido Sabemos Que nuestros estudiantes La usan ¿Sí? Es un sitio De consulta Que nosotros También la usamos Entonces Poder Empezar A considerarla Como Una herramienta Como un Entorno De aprendizaje Editando en ella Es poder reconocer A nuestros estudiantes Como sujetos Inmersos En una determinada Cultura Que Tiene Determinados Medios Digitales Que También Propone Otros modos De acercarnos Al contenido Y al conocimiento Entonces Ahí hay Una primera Hay un primer Reconocimiento De nuestros estudiantes Como sujetos Que permanecen A una determinada Cultura Aparece la colaboración Como pilar central Para la transformación Y Y en eso Me apoyo En Mariana Maggio No sé si La han leído También una Pedagoga Argentina En su último libro Que se llama Educación en Pandemia Ella dice El futuro Es con otros No podemos Transformar Si no es con otros Entonces Empieza a aparecer La colaboración Como algo central O sea Pudimos salir De la pandemia Gracias a la colaboración Que hubo En la ciencia En los barrios En los municipios Entonces La colaboración Aparece como algo Necesario Para poder Nutrir miradas Para poder Hacer cosas Más Profundas E interesantes Entonces ¿Cómo podemos Incorporar La colaboración Real En las escuelas? ¿Cómo pueden Colaborar nuestros Estudiantes En acciones Que tengan Sentido Más allá Del aula? Enseñar Con Wikipedia También nos pone En el rol De producir Pensarnos Como productores De contenido No es lo mismo Ser lector Ser consumidor Que ser productor Y acá hay algo Algo interesante Para recuperar Del libro Conocimiento Hereje De Patricio Lorente Él dice Las experiencias De desarrollo De contenido En el aula Para aportar A Wikipedia Retoman El concepto De escribir Para ser Leídos Que aún hoy Tiene un carácter Innovador Lo que pasó Con la escuela Es que A lo largo De los años Lo que Se propone Que nuestros Estudiantes Hagan En realidad Queda como Un ejercicio Intraescolar Que lo lee El docente Lo evalúa Lo corrige Punto Y que Ellos Puedan Editar En Wikipedia Los pone En otro Lugar En esto De escribir Para ser Leídos Escribir Bien Porque otro Me va a leer Y escribir Bien Porque hay Alguien Que va a Nutrirse De ese Contenido Que yo Estoy incorporando En la Wikipedia Entonces Hay algo Interesante De producir En ese Medio Que es El contexto De producción Real No es Que los voy A hacer Escribir Manuscrita En el Cuaderno Como si Escribieran Un artículo No Vamos a Editar Vamos a Escribir Un artículo En serio Realmente Y Wikipedia Tiene otro Rasgo Súper Interesante Para recuperar Que es Se pueden Enseñar El proceso Y no solo El resultado Vieron que Hoy Lo que vemos Son resultados En redes sociales No sé Nos muestran Cómo se creó Algo Cómo se pintó Algo Cómo se armó Algo En cuestión De segundos Y se llega así Y en la escuela También Es mucho De Parece que se les fue La luz Y se les fue El internet Hola Creo que Se cortó Sí Yo sí creo Bueno Listo Mientras Regresa Miriam No sé Si tengan Preguntas O comentarios Que puedan Ir Dejando En el chat Por ejemplo Berta Bueno A Leida Bonet Preguntaba Algo Sobre Sí O sea Ella ponía Como ejemplo De un artículo Que no es escrito Yo estuve Por ahí Googleándolo Y sí veo Que solamente Hay referencias Como a un colegio Entiendo Que es en Cartagena Yo creo Yo creo Que sí Se podría Revisar Qué tanta Bibliografía Existe Sobre Sobre Berta Y Considerar Escribir Un artículo Pero antes Si toca Mirar Sí Qué tan Relevante Es para Para una Enciclopedia Berta Gedeon Sí Seguramente Se quedó Sin energía Bueno Había Un ejercicio Ah Llegó Otra vez Mirar Estás Estás Mutea Ahí voy Se me Acaba de cortar La luz Así que estoy Con el celular Bueno Lo bueno Es que ya iba Cerrando Esa Partecita Lo único Que les quería Mostrar Era Contar Que Con Wikimedia Argentina Desarrollamos Una serie De cuadernillos Que se llama Enseñar Con Wikipedia Que ahora Les paso El enlace Por Por el chat Para que puedan Acceder Y están buenos Porque tienen Mucho desarrollo Para poder Trabajar Con Wikipedia En el aula Así que bueno ¿Les parece Que pasemos A la Trivia? ¿Les compartís Moni El enlace? Listo Ya vamos Ahí vamos Ahora para Para extendernos Un ratito Y Jugar Vamos a hacer Una Trivia Un jueguito Para ver Cuánto sabemos O cuánto Aprendimos Hoy De Wikipedia Hay algunas Preguntitas Que pueden Ser más Difíciles Que otras Pero Ahí vamos Ahí les compartí Entonces El enlace A los Cuadernillos Y yo Acabo De compartir El enlace A la Trivia Si quieren Igual Comparto Pantalla Y la vamos Resolviendo Juntos Juntes Bueno Es una trivia De preguntas Y respuestas En cada una De las Diapos Tienen Una opción Que es correcta Y la otra No Así que Si quieren Vamos Contestando Juntos Vayan poniendo En el chat Cuál Les parece Que es la Respuesta Correcta Wikipedia Es Una enciclopedia Virtual Que cualquiera Puede Editar Una enciclopedia Virtual Que cualquiera Que se haya Hecho usuario Puede editar ¿Qué les parece? Izquierda Sería Una enciclopedia Virtual Que cualquiera Puede editar Sí A ver Bien Está un poco Lento Porque estoy Con el celu Las licencias Creative Commons Que no hablamos Mucho Pero No sé Si en la Primera sesión Por ahí Charlaron un poco Más Que era sobre Cultura libre Las licencias Creative Commons Son licencias Que otorgan A otros Que no son autores De una obra Ciertos Usos Ciertos derechos De uso Y modificación De la obra O son licencias Que permiten Al autor Sacar un rédito Económico De sus obras Cada vez que Alguien las usa ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Izquierda? A ver Bien ¿Para qué usamos La herramienta Citar En Wikipedia? Esta es más difícil Porque Si no editaron Es complicada ¿Para qué usamos La herramienta Citar En Wikipedia? Para incorporar Una cita bibliográfica Para incorporar Una referencia ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Derecha? ¿Citar una referencia? No sé También es válida ¿Derecha? 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 ¿Izquierda? Bueno Ahora vamos a probar Con la primera No Bien La herramienta Citar Y es confusa Y por eso La traemos A la trivia En realidad Es para Recuperar Una fuente Una referencia ¿Sí? Así que ahí Aprendimos Uno de los términos Sí, porque Ni yo sabía Ah Bien Paren que Acá inicia de nuevo Entonces La herramienta Citar Es para incorporar Una referencia A un artículo Seguimos ¿Qué son las referencias? Bueno y acá Ya lo charlamos Fuentes de información Incluidas las redes sociales Y los blogs personales O fuentes de información Excepto redes sociales Y blogs personales ¿Cuál les parece? Derecha Bien 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 ¿Qué significa Wikificar? Añadir enlaces Internos Es decir A otros artículos De Wikipedia A un artículo O darle Formato Wikipedista A cualquier Texto Fuera de Wikipedia Añadir enlaces Internos Dice Mérida Derecha Izquierda Izquierda Derecha Bien Izquierda Muy bien Son los enlaces Se acuerdan Que están en el Cuerpo del artículo ¿Qué significa La neutralidad En Wikipedia? Ser objetivos Objetivas Mostrar todos Los puntos de vista Sobre un mismo tema Bien Esto lo charlamos recién Bien La Wikipedia Es una fuente De información Primaria Terciaria Bien Aceitados Están Los enlaces Externos En Wikipedia ¿Se colocan En una sección Llamada Enlaces externos O se colocan En el cuerpo Del texto Del artículo? Bien Se colocan En la sección Externa Que se llaman Enlaces externos Bien Falta poquito Wikimedia Colombia Es Un capítulo Local De la fundación Wikimedia O es una organización Con fines de lucro Bien Es el capítulo Local De la fundación Algunos países Tienen Otros no Y la última Cuando subo Subo mi obra A Wikimedia Commons Wikimedia Commons No lo trabajamos hoy Pero es el reservorio Multimedial De Wikimedia ¿Sí? Ya no soy autor De la obra Porque ahora está Bajo licencias libres Sigo siendo autor De la obra Pero delego Mis derechos de autor Bien Muy bien La tienen clarísima Sigo siendo autor ¿Sí? Excelente Muy bien Resuelta la trivia Bueno Estoy con la linterna Del celular Por eso estoy Súper iluminada Se nos ha ido el tiempo De una manera Increíble Me dirán ustedes Si hacemos El ejercicio En grupos O cómo viene Sí Yo creo que podemos Hacer el ejercicio En grupos Entonces Podemos crear Quizás Ocho grupos O nueve Dale Si quieres darles Como las Sí Ahí voy Lo que les vamos A proponer Ahora Es un pequeño Ejercicio De análisis De artículos De Wikipedia Y además Que piensen Cómo Podemos Pensar Este ejercicio De alfabetizar Mediática Informacionalmente A través de Wikipedia Lo que Podemos hacer Es Una vez que Los distribuimos En grupos Les copiamos La consigna En el chat Así Ya la estoy Copiando La idea es que Les vamos a poner Tres artículos Pueden elegir Analizar Los tres O analizar Uno Que quieran Ustedes Y después Eligen Un vocero O una vocera Es un poco Larga La introducción Internet Nos permite Llegar a Información Diversa En múltiples Formas Pero es Muy importante Que tanto Dentro Como fuera Wikipedia Ustedes Como lectores Y lectoras Generen Sus propias Valoraciones Sobre el Contenido Que están Leyendo Los invitamos Entonces A leer Algunos De los siguientes Artículos De Wikipedia Y evaluarlos Críticamente Para definir Si son Artículos De calidad O no Para ustedes Si quieren Pueden Elegir Algún otro Nosotros Les proponemos Esos tres Miren La estructura General De cada Artículo Qué partes Lo componen Qué elementos Se repiten Cómo es la redacción En cada uno Cuáles son Las referencias Qué otras cuestiones Les llamó La atención De algunos De los artículos Y discutan Hacia el interior Cómo favorece La alfabetización Mediática E informacional El uso De Wikipedia Se cortó En el marco De las clases Y cuáles usos Se les ocurren Que podrían darle Ahí va Esta consigna Ahora se las copiamos También en los grupos En las salas pequeñas Así la tienen Vista Y qué Diez minutos ¿Les parece? Así volvemos Y compartimos Listo Bárbaro Gracias Gracias Gracias. 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 No alcanzamos. Paso el tiempo. Muy, muy cortico el tiempo. Sí, poco el tiempo y larga la consigna. Pero bueno, la idea era que haya ese primer ejercicio de poder mirar ya con otros lentes algunos artículos de Wikipedia. ¿Quieren compartir uno por grupo brevemente lo que han charlado, discutido, lo que han llegado a mirar? Sí, yo creo que. Sí, yo creo que es que yo no recuerdo cuál fue el número del grupo en el que estábamos. Ah, sí. Yo recuerdo que estaba con Paula. Bueno, pues si quieren, de pronto las personas que estaban en cada grupo podrían, no sé, levantar la mano o algo así. Nosotros les damos acá acceso pues para que puedan abrir el micrófono y compartirnos algunas de las reflexiones. Quizás solo tres por el tiempo. Dale. Dale. Sala uno. Si quieren, levanten la manito con abajo. En reacciones pueden levantar la mano. Es que no, yo no recuerdo cuál era el número. Ah, ok, ok. Ah, pero si yo creo que hiciera, sí, Paula. O sea, vamos a... Pues la verdad no sé, no me acuerdo, pero igual yo levanté las manos. Ok. Bien. Bueno, vamos. Compartamos un ratito cada grupo. Quien se anime a hablar. Pau, ¿vos querés compartir? Bueno, listo. Sí. Nosotros pues escogimos un artículo artístico donde hablaba de, se llamaba Se los seis autores. Es una obra de Luigi. Estuvimos mirando pues toda la parte del concepto primero. Leímos como la introducción. Se ve que hay una introducción. Está pues bien conceptualizado, pero de pronto nos detuvimos a ver sobre todo en las normas de Incontec y las normas APA, ¿ya? Porque usted sabe que no todo el mundo tiene el conocimiento de las normas APA. Entonces, cualquiera pensará que no está referenciado porque pues al final aparece la biografía y en la biografía, pero en otros sí aparece como el número, la numeración. Usted sí pensaría que de pronto tuviera como una organización bajo, pues pienso yo bajo las normas APA, que es lo que más ahorita pues se trabaja en la parte de derechos de autor para evitar el plagio. Entonces, eso fue como que llegamos a la conclusión. Pero yo siendo artista, da la casualidad que el artículo pues daba a obras de teatro. Entonces, nos detuvimos más que todo fue en el reglamento como tal de las normas. Bien. Bueno, y si tuviesen que decir si es un artículo de calidad o no, más allá de cómo estaban mencionadas las obras mencionadas, ¿dirían que sí es de calidad o no? Sí, claro, sí, sí es de calidad, sí, claro, porque igual están referenciadas, así no se sabe igual en qué normas, pero sí está. Y con eso ya tienen una referencia como tal. Bien. ¿Es un artículo que puede ser ampliado, profundizado o con lo que presenta está bien? La verdad sí puede ser ampliado, puede ser ampliado porque tengo entendido que lo de Luigi y eso, se trabaja mucho lo que es el teatro pobre, entonces ahí más o menos haciéndole como una vista general, hace falta como comentar más de eso, porque pues habla de la vida de él y de la obra como tal, pero hay muchos elementos que se podían aportar. Bien. Hay ya un ejercicio de lectura crítica, ¿no? De ver esos artículos que por ahí algo sabemos, algo conocemos, y ver qué le puede hacer falta, qué más le podemos agregar, ¿no? Ahí hay algo interesante también para trabajar con los estudiantes. Bien, ¿algo más de ese grupo si no pasamos a otro? No, nada más. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Siguiente, sala dos. Yo. Vamos. Pues estuvimos mirando también el de seis personajes en busca de autor, porque por ejemplo en bestiario el link no lleva así a un documento, y el de así sucesivamente pues está bastante incompleto. De seis personajes en busca de autor, pues veo que hay una introducción, pero en argumento estaba diciéndole a mis compañeras que no sé por qué se va a hablar del juego de los papeles, de otra cuestión, cuando estamos hablando de seis personajes en busca de autor. Entonces no sé si es una impresión, o es una que no estemos entendiendo, porque la verdad pues ahí pareciera que estuviera hablando de otra cosa diferente. Entonces no sé. Bien. Bueno, habría que entonces profundizar, ¿no? Ahí en la búsqueda de otras fuentes que nos permitan terminar de entender si lo que está expresado en el artículo realmente corresponde o no. ¿No? Ahí hay otra lectura. Es que ahí habla de otro autor, y si yo me voy a juego de los papeles, me referencia a otra cosa. Claro. Creo que hay un error ahí en ese artículo. Bien, bien. Muy bien. Fíjense que ya estamos, ¿no? Yendo, hilando un poquito más fino, y ese es el propósito de este ejercicio. ¿Algo más? Grupo dos, sala dos. Pues considero que también debe profundizarse y pues llegar a como a corregirse el error. Bien. O aclarar. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Creo que eran cuatro salas que había integrantes. Nosotros estamos dentro del grupo tres. Bien. A mí me pareció muy interesante el primer artículo, sobre todo que permite realizar un juego didáctico con los estudiantes. Porque genera una serie de situaciones que permiten, sobre todo, identificar el contexto y provocar que los estudiantes se identifiquen con alguno de estos roles de los personajes. Me parece un artículo de calidad. Y que puede uno ampliarlo, incluso se presta para contextualizarlo de diferentes maneras. Bien. Incluso en la didáctica es muy, muy, muy apropiado para trabajarlo con los estudiantes. Entonces, desafortunadamente el libro no pude visualizarlo porque la información es muy, muy, muy restringida. Es muy poca para uno poder pronto entrar en ese análisis. El segundo, tanto el primero como el segundo, también me parece interesante que generan como el interés por la cultura. En cuanto al tipo de literatura que se utiliza. Entonces, creería que sí tiene cosas muy positivas. Sí queda un poco corto en la referencia porque si no se tiene la, si no se tiene ya la experiencia de este tipo de artículos, entonces va a quedar uno como corto al momento de justificar las, la, los, la autoría como tal. Creería yo que es eso. Bien. En el caso de Bestiario, que es un libro, las referencias, o sea, va a ser la obra en sí, y si hay noticias o artículos escritos sobre esa obra, ¿no? Entonces, ahí por ahí donde dicen, está corto en referencias, bueno. Por eso, digamos, hay algunas normas que en artículos van a ver que por ahí tienen dos referencias, e igual están bien y se sostienen por esto, ¿no? Porque bueno, en este caso es un artículo de una obra en sí, entonces ya la obra es la referencia a la fuente principal. Pero bien, bien esos análisis, y destaco esto que van mencionando, ¿no? De que todos se podrían profundizar. Y eso es casi para todos los artículos que encontremos en Wikipedia. Salvo algunas excepciones donde hay muchísimo desarrollo, y donde uno dice, bueno, está prácticamente perfecto, o sea, ni una coma, ni un nada, puedo agregar. Hay artículos que tienen ese desarrollo y que hay muchos editores detrás. En general, podemos encontrar que siempre hay algo para hacer en un artículo, sea alguna corrección ortográfica, de redacción, o incorporar más información. Y eso es el carácter dinámico, ¿no? De la Wikipedia. Bien. Creo que queda un grupo, o dos. Vamos. Creo que queda solo uno. Sí. ¿Quieren compartir? Paola o William, ¿quieren compartir algo más? Que tienen la mano todavía. Ah, no. No, yo creo que ya. Quedó. Tienes puesto lo que iba a decir. Bueno, y si algún grupo empezó, o lo charlamos ahora dos minutitos, cortito, ¿cómo creen que favorece la alfabetización mediática e informacional el uso de Wikipedia en un marco escolar? ¿Qué creen? O si se les ocurre algún modo de incorporar Wikipedia en el aula. Así, cortito, un ping-pong. ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Bueno, Aleida. Es muy interesante esto y pues me llama mucho la atención y sí es fácil de incorporarlo al aula porque invita al estudiante a que haga dos aspectos importantes. Uno, en la investigación. Y dos, en las lecturas críticas. ¿Cómo a partir de esto el joven empieza a mirar y a indagar y teniendo en un cuarto todo su entorno donde él está ubicado? Esto es algo que le va a llamar a él mucho la atención, puesto que va a encontrar allí de pronto lo que él anda buscando y también puede hacer aportes importantes. Entonces, a veces nos quedamos que el muchacho simplemente sabe A o B, pero con esta herramienta uno le da a ellos que vayan a ubicar otro campo. Como yo lo decía ahorita, cuando yo llegué a la institución donde estoy, que casualmente se llama Berta Gedeón de Baladi, a lo primero que yo me fui a buscar la biografía para saber qué era interesante, por qué se llamaba así el colegio, pero me fui en blanco, que no encontramos nada. Entonces, ahora estoy en ese proceso con un grupo estudiante tratando de averiguar, investigar. Y por eso me gustó tanto esto, porque dije, bueno, aquí hay una oportunidad de poder hacer desde todo esto en la Wikipedia, poder trabajar y de pronto en un futuro mostrar lo que es realmente y por qué mi colegio lleva ese nombre. Gracias. Además de lo que dice Leidia, me parece que primero que todo es muy apropiado y es muy fácil de acceder con relación a otro tipo de herramientas. Los ejercicios se pueden hacer porque no son complejos. Entonces, permitiría que los estudiantes fácilmente pudieran valorar, evaluar, hacer ejercicios de análisis, e interpretación con textos sencillos y eso podría incursionar en el desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo. Entonces, creo que es muy útil y es una herramienta que uno de pronto la tiene descuidada. Creo que es necesario incorporarla porque se ve que ahí se puede hacer mucho en el aula de clase. Y sobre todo por el tipo de lenguaje que maneja, que es muy claro, que tiene una estructura muy precisa, unos procedimientos fáciles de entender. Creería que eso hay que exaltarlo y podemos llevarlo al aula de clase. Muy neutral. También, sí. En ese sentido, la imparcialidad es clave. Bueno, destaco dos cositas de ambas intervenciones. Por un lado, lo que decía Leida, de pensar la Wikipedia como una oportunidad. Esto de mandarlos a investigar a los estudiantes es un ejercicio muy común, o sea, muy escolar, ¿no? Bueno, traigan, investiguen sobre y traigan. Y muchas veces lo que hacen las familias es imprimir hasta veces artículos enteros de Wikipedia que los pibes no leyeron. Entonces, poder resignificar la actividad investigativa. O sea, investigo para, ¿para qué? ¿No? No para llevarle el papel a la ceño, a la profesora y que vea que leí. No, que ni siquiera sepa que leí, o sea, que investigué. Sino investigo para poder producir algo para que otros lean en Wikipedia. Y ahí la investigación ya tiene otro sentido, ¿no? Ya incluso adopta significado, perdón, adopta como un sentido, un propósito pedagógico más allá de que no queda en una actividad en sí misma. No es investigar para investigar, sino investigo para otra cosa. Y por otro lado, lo que decía William, que muchas veces el poder generar el pensamiento crítico o de poder formar ciudadanos críticos, ciudadanos también digitales, queda como un enunciado, un propósito, un deseo, ¿no? El propósito es formar. ¿Y cómo podemos volverlo palpable, o sea, concretable? Y bueno, poder ofrecerles una oportunidad de una pequeña experiencia acotada o grande, digamos, de acuerdo a las posibilidades de cada escuela y de cada docente, pero de que puedan editar es una forma de incluirlos y que experiencien esto de editar en otra comunidad, o sea, dentro de una comunidad, dentro de un contexto de producción real, no un como si. Y eso, digamos, favorece el pensamiento crítico, ¿no? Un ejercicio más serio, más cuidado, porque estoy trabajando con otros. Y bueno, digamos, ¿no? Como pasar a algo más concreto, y no solo en un enunciado de formar ciudadanos críticos. Eso es interesante. Bien, ¿alguien más quiere compartir? No, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Ya nos quedamos un montón ya. Bueno, les agradezco un montón que se hayan quedado hasta el final, la verdad que hace dos horas y diez que estamos charlando, o al menos que yo estoy hablando. Les agradezco la atención y me encantó, me encantó compartir este espacio con todos ustedes y todas ustedes. Para cerrar, también, como Abrimos con Música, Cerramos con Música, es un rap que, como les decía antes, surge de unas entrevistas que hizo un periodista español, que es interesante porque tiene algunas bases de Wikipedia. Así que bueno, ahí va. ¿Querés, Moni, vos transmitirlo? Sí, Joan. Bueno, ahí les dejo igual el enlace. Listo. Muchísimas gracias a todas las personas. Nosotros les enviaremos un correo seguramente mañana con enlaces y los textos y también la evaluación de la actividad. Entonces, nos vemos dentro de ocho días con las rígidas sobre desinformación. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.